Con nosotros el diputado provincial Luis Rubeo, uno de los hombres que más sabe de política en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va? Gracias por el elogio. Y sí, son muchos años trabajando ahí, de generación tras generación. Eso es verdad, sí, sí. Tengo muchos años. Luis, el gran misterio hasta ahora, por lo menos a esta altura, es cuál va a ser la fecha de elecciones, el cronograma electoral para el 2019 cuando faltan pocos días para que termine diciendo. La verdad que nadie lo sabe, eso parecería que fuera el síndrome del gobernador que se va. Porque lo tiene cerrado bajo llave y la verdad que a esta altura, no darlo a conocer es una sontera. Porque yo creo que todo el frente progresista ya tiene ideas, se sabe cómo es, se dice que va a ser en el primer semestre de la elección, que las primarias van a ser en abril. No tiene sentido, salvo que tratar de retener no sé qué cosa, qué cuota de poder o alguna cosa que se suponga, pero la verdad que es una picardía que no se veía a conocer, porque además lo estamos pidiendo, todas las fuerzas políticas lo votamos por unanimidad. Su propio bloque votó en la Cámara la necesidad de que se vea a conocer la fecha. Usted, de todas maneras, Luis, va a ir como integrante de una lista de diputados sin candidato a gobernador. Nosotros estamos construyendo un espacio en la provincia que se va a expresar dentro del justicialismo, llevando adelante una propuesta para diputados. Creemos que todavía tenemos mucho para dar en ese sentido, que hemos llegado, digamos, hemos aquilatado una determinada experiencia. Soy un legislador que tiene una importante cantidad de leyes aprobadas. Y ahí se va a hacer nuestro espacio ahora. La idea es tratar de contribuir al triunfo del justicialismo en la provincia. Veremos cómo se determina. Yo sostengo que el peronismo tiene que llegar a la unidad de la diversidad. Tiene que ser a través de un proceso interno. Que no hay que imponerle candidaturas a nadie. Me parece que eso sería un gran error. Y bueno, a partir de allí, después el candidato que surja es el candidato que nosotros vamos a acompañar. O sea, que puede haber varios candidatos o precandidatos a gobernador en la interna y listas de diputados y usted va a ir solo. Sí, sí, no hay obligación de cuando uno inscribe en la lista de diputados. Es distinta la situación del gobernador. El candidato a gobernador tiene que llevar lista de diputados y tiene que llevar 14 senadores como mínimo. Nosotros podemos inscribir la lista de diputados dentro del espacio del justicialismo y después acompañar al candidato que sea electo. Y un interno a gobernador entre Perotti y María Eugenia Bielsa, ¿le daría volumen a la interna? ¿Lo ve bien o lo ve mal? Mire, son dos candidatos con potencialidad y creo que generaría un estado de movilización importante. En el peronismo hay gran vocación por llegar a recuperar el gobierno de Santa Fe. Ahora, eso no alcanza con voluntarismo. Hay que ponerle algunas cosas. Para mí hay que ponerle básicamente propuestas que sean absolutamente claras y concretas y que vuelvan a recuperar la confianza del votante. Confianza que se encuentra bastante disminuida después del fracaso y de las promesas macristas. Porque la verdad que no cumplieron ninguna y creo que eso terminó minando a la política que yo entiendo y lo decía también Susana cuando daba el inicio del programa. Es la única herramienta de transformación que se hace y que se hace en paz. Que se hace después una transformación social. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Pero creo que le puede dar volumen. Va a haber otros candidatos también. Más allá de Perotti y María Eugenia, perdón. Sí, sí. Bueno, por lo menos Marcos Clary manifestó su vocación. Leandro Busato dice que quiere ser. Habría alguna especulación con la senadora también, Marilín Sanún, que podría... todavía no está definido el tema. Fuerzas que estén por fuera del justicialismo como Ciudad Futura, como el partido de Carlitos del Frade, Libres del Sur. El peronismo habilitó a través de su congreso la posibilidad de llevar adelante frentes. Ahora, si esas fuerzas quieren sumarse a una propuesta común con el justicialismo, bienvenido. Pero no sé si está dentro de la estrategia de crecimiento. A mí me parece, y por alguna información de pasillo que uno tiene en la Cámara de Diputados, esas fuerzas tienen otros objetivos y otros intereses. No creo que quieran participar dentro de la interna del justicialismo. Usted lo escuchaba recién a Renata Cigliotti hablando de cómo se va a conformar el Fondo del Transporte. Usted había tenido una propuesta, una idea que salió aprobada en diputados, pero que senadores no aprueban. Lamentablemente no. ¿Y cómo es el impuesto a la cerealera? ¿Qué pasa? Lamentablemente no. Quedó dormido en el Senado y me parece que fue un error, un error gravísimo. Yo creo que además lo que se está haciendo con esto, con el tema del Fondo del Transporte, va a ser absolutamente insuficiente. La gente va a sufrir el aumento. Va a sufrir la quita. Si no se fijó la cuota de la patente. Claro, pero tampoco van a llegar a la recaudación. Estamos hablando de 1.300 millones de pesos este año. Hay que proyectarle la inflación y lo que va a significar el año que viene. Yo estoy seguro que a partir del 1 de enero el impacto va a ser altísimo. Hubiera sido importante que el Senado de la provincia hubiera tratado de que se le cobre a las grandes cerealeras, que son 18 empresas, que además tienen una recaudación importante, y eso que fuera compensado para municipios y comunas y para el Fondo Compensado del Transporte. ¿Y por qué no sale? La mayoría son justicialistas. ¿Por qué no sale? Yo creo que hay una voluntad de algún sector que querían tratar el presupuesto, querían analizarlo de esa manera, y creo que ha sido un error. Yo en eso tengo una posición muy clara. O se está del lado de la gente o se está del lado de las corporaciones. Después vamos a hablar del presupuesto. ¿Cómo no? Mucho gusto.